Soy el Soco Troco, un talento de barrio Por mucho soy querido, otros tantos son contrarios Pero no me preocupan, sigo en mi vecindario Humilde con mi gente que me bendice diario Soy el Soco Troco, un talento de barrio Por mucho soy querido, otros tantos son contrarios Pero no me preocupan, sigo en mi vecindario Humilde con mi gente que me bendice diario ¿Qué onda Soco? ¿Cómo estás? Pues ahí vamos, ahí vamos, loco Oye, la verdad estoy bastante preocupado por ti Soco No estamos haciendo las cosas como deberían de ser Estás haciendo ejercicio, estás cuidándote un poquito más Pero no estamos bajando a lo que deberíamos Yo creo que tenemos que echar más ganas Pues sí, es que la ansiedad es lo que me lastima en la madrugada Me da muchas ganas de comer Tengo hambre todo el día, me da hambre Y pues me levanto buscando así como que la galleta o como no sé Lo que sí necesitamos por supuesto es hacerte un análisis de sangre Para ver cómo estás tú internamente, ¿no? Hay que checar de todas maneras el corazón para ver si vas a poder aguantar Hay que entender a qué se dedica cada uno Y hay que apoyarlos en eso e irlos orientando para poder ir bajando un poquito más lento Digo, nosotros nunca hemos sido médicos muy estrictos ni regañones, ¿no? Más bien estamos para orientar No estamos para regañar Siente feo cuando te regañan, rector Pero pues igual no lo entiende Porque pues él no es gordo Uno que ha crecido como gordo, pues Tiene cosas que no entendería Pero con la voz hay que hacer es por salud No, no me siento como golpetito Perfecto, le voy a subir un poquito más Pues sí es duro, la neta Digo, no me voy a rendir, pero Es duro Es duro pasar por acá Pues aquí estudié la secundaria La secundaria fue muy difícil para mí Fue muy, muy complicado porque Pues los niños no tienen sensibilidad Eres un niño gordo Te puedo decir cien mil apodos que me pusieron, ¿no? ¿Ya has hablado con alguno de ellos ya grandes? No, fíjate que no En algún tiempo me han buscado alguno Los he saludado, pero Posiblemente ellos no lo hayan sentido como yo lo sentí No lo hayan visto como yo lo vi Pero sí fue muy complicado, muy difícil Cuando éramos más chavos, obviamente El bullying que era muy diferente como es ahora Pues Siento que lo reprimí un poco Porque Pues no se podía acercar a las amigas O a las niñas porque Sentía complejado tal vez por su peso O porque estaba gordito Entonces es siempre el amigo de todos El cariñoso O el amiguero O el chistoso Pero Alguna vez Alguna de esas ocasiones No se podía quitar la playera Si íbamos a una piscina Porque le daba pena O se sentía complejado Pero al final de cuentas Siento que Eso lo ha podido Pues Sobrellevar Sobrellevar Y Ha crecido como persona No tengo tiempo ni para mí No tengo ganas ni para mí No tengo fuerza ni para mí Porque aún no entiendo Lo que hago aquí Era un niño gordito Un niño muy carismático Un niño muy enámico Un niño que Que siempre hacía bromas Y la verdad Era muy fácil hacerse amigo de él A pesar de que Muchos Le hacían Como se le dice hoy en día Bullying Inclusive Quizá Lo puedo Incluir entre ellos Pero no de mala onda Sino de que Entre bromas Y todo Siempre Siempre fue El amigo gordito El amigo Con el que bromeabas El amigo que llevaba Mucha comida El amigo que compartía Su comida Pero Pero nunca dejó de ser El gordito Al paso de los años Pues Alfonso Fue creciendo Y sigue siendo gordito O sea realmente Él aprendió a vivir Siendo así Gordito Entonces Él aprovechó A veces su defecto Como una habilidad Y un Algo que lo favorecía Y siempre era El gordito Buena onda El gordito Que la pasas bien El gordito Fiestero El gordito Que vamos a tomar los tragos El gordito Amigo El gordito Mira yo con Alfonso Siempre he podido hablar Abiertamente Siempre he podido Expresarme Tal cual yo soy Él hacia mi Nos hemos sentado En la puerta De su casa A fumar cigarros Y a filosofar Sobre el mundo Y siempre me ha contado Que tiene ese pequeño Complejo Hacia como es Hacia 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 ¿Qué dirán? Le preocupa mucho Lo que puedan decir De él Lo que puedan Expresarse De él Y al final Le cuento Pues por eso Es una gran persona Porque se preocupa Por agradarle a todos Pues detenidos No es Te estoy acostumbrado A hacer más cosas A hacer más ejercicios Por la carga de trabajo Que tienes Por el ejercicio Que estamos realizando Se te generó Una pequeña contractura Que el día de hoy Vamos a quitar Hay más presión social La gente está más Esperando un poco más La pelea Aquí atrás Hay una cancha de fútbol Que es lo que yo les contaba ¿No? El regresar acá Me trae muchos recuerdos Me Me regresa esa parte No muy feliz de mi vida Pero el venir aquí Y recordar Me recuerda también Por qué hago esto ¿No? Porque Es tiempo de hacerlo Es tiempo de De pelear esta pelea Yo creo que igual Muchas veces fui cobarde Y no la quise pelear Por Por miedo a esto A regresar A esos momentos Tan difíciles Y complicados De mi vida Pero hoy por hoy Volteo Y veo que hay gente Que yo quiero Hay gente que me quiere Y que les gusta Lo que hago Y eso creo que Me va a ayudar Un poco más A salir adelante Pero hermano Yo no termino Para el tiempo Y solo observa Como consigo A la mano Tengo a los que estuvieron conmigo Si no es amigo No eres nada No tengo enemigo Solo tengo en mi sistema Cargada toda la receta Para llegar a la gloria La definición perfecta De que manera Me explico Que nadie para esta guerra Listo para mi futuro Sin olvidar lo que era Y todos Volten a ver Hoy A que al menos Pensaron viendo Que nos soltó El sueño Tonto que quería Y que comenzó Ahora silencio De su parte Y presten atención Este es ejemplo Para cualquiera Que nunca creyó Que iba a lograr Lo que quisiera Y no les importó Cuantos no me dijeron Que solo quería atención Pero yo solo seguí Encontré el motivo De hoy estar aquí Para el que ayer Me insultó Yo le reí No sé si pensaste Que esto era pa' ti Querían sacarme Pero yo seguí Encontré el motivo De hoy estar aquí Ya estoy consiguiendo Lo que prometí Al que me insultó Siempre le agradecí Porque no pudo Hacer lo que hice por mí Pero hermano Yo no termino Para el tiempo Y solo observa Como consigo A la mano Tengo a los que estuvieron conmigo Si no es amigo No eres nada No tengo enemigos Pero hermano Yo no termino Para el tiempo Y solo observa Como consigo Bien Ya no tengo tanto Dolor en la espalda No estoy tan acostumbrado A hacer este tipo De ejercicios Tampoco Porque no son ejercicios Como para un deporte En específico Más bien es Pues una fisioterapia No tiene que ver Con todos los músculos Y así Pero me siento muy bien Parecían sencillos ¿Verdad? Parecían sencillos Pero no lo son Y me siento bien Acompañado también Este Por gente que sabe Que me va Ayudando con el tema De las posturas Y así Así que Vamos con todo Guti Aguántate un rato más Ana Vengo desde abajo Con mucho trabajo He logrado todo lo que tengo Gracias a mi gente Y su apoyo Me miran gordito Pero siempre riendo Ando por la vida Gozando lo bueno Yucateco de nacimiento A ti me mantengo Mi tierra querida Te quiero desde muy adentro Gracias a mi Dios Por el don que me dio De hacerlos reír En cada transmisión De hacerlos reír ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.